Bueno, efectivamente nosotros tenemos hoy día un funcionario que está positivo para el test de coronavirus. Este funcionario actualmente está bien, él está en su casa, está haciendo su cuarentena en su hogar. Y durante el fin de semana tomamos acciones con el equipo de epidemiología del hospital y con la Seremia para poder dejar una cuarentena a un grupo de funcionarios que estuviese en riesgo. Esto nosotros lo realizamos con la asesoría de los expertos y que nos permite identificar un pequeño grupo de funcionarios que debe estar en este momento en su casa realizando la cuarentena. Bueno, otro de los aspectos que también son importantes de mencionar tienen directa relación con la solicitud de poder buscar otro lugar para poder tener a los pacientes, ya que el número de casos sospechosos... Está muy fuerte. De nuevo la segunda. Bueno, ocurrió que efectivamente se tomó la decisión de en un espacio que no sea dentro del hospital tener quizás a futuros pacientes o futuros casos sospechosos que nos pudiese comentar la razón o la decisión de haber elegido este lugar y no, por ejemplo, el hospital antiguo u otros espacios. Bueno, el Servicio de Salud de Antofagasta realizó una evaluación de nuestra ciudad de distintas hostales, hoteles que podrían cumplir desde el punto de vista de salubridad para poder contener a pacientes. En ese contexto se define y se decide realizar la oferta sanitaria de un hostal para pacientes actualmente que se encuentran realizando la cuarentena. No significa que sean positivos para el coronavirus, sino que muchos de ellos están en espera de resultados o finalmente son sospechosos o son casos contactos que no tienen dónde realizar la cuarentena. Por ejemplo, viven en una casa solos o viven con adultos mayores o viven en condiciones muchas veces de hacinamiento que impide realizar una cuarentena de la mejor forma. Para estos pacientes se define este hotel sanitario que tiene la visión de poder evitar el contagio de más personas producto de enviarlo a sus diferentes casas o instituciones. Hoy día el Hospital Carlos Cisterna tiene personal propio, enfermeras, TENS, auxiliares de aseo que van a realizar todas las atenciones a estos pacientes que son de la comunidad y nuestro propio sistema de extracción de basuras va a ir y va a realizar el retiro de basuras de esa hostal. O sea, todos los desechos, tanto clínicos como domiciliarios, van a ser extraídos por nuestro personal y nunca van a quedar a disposición de la comunidad. De esta forma, creemos que podemos evitar la exposición al resto de la comunidad que vive aledaña a esta hostal. Todo esto se hace con una visión del punto de vista de salud pública para evitar el contagio de más personas. La hostal cumplía con todos los requerimientos que el servicio de salud necesitaba y por eso se realizó en ese lugar. Hoy día creemos que es una ventaja para nuestros calameños. Hoy día en visión de poder adelantarnos al tema de la contingencia sanitaria, estamos realizando trabajos en el cuarto piso de lo que es el CAE, que es la sala de espera. En este lugar vamos a poder recibir pacientes de baja complejidad, ¿cierto? Y poder habilitar un número de camas para pacientes no COVID, o sea, sin coronavirus, que necesiten hospitalización. Hoy día nuestra principal problemática va relacionada con la cantidad de pacientes que han ido ocupando nuestras camas específicas para esperar coronavirus, que están en espera de sus resultados. Hoy día tenemos además pacientes que están haciendo cuarentena en nuestro hospital, pero gracias a la acción que hizo el servicio de salud de poder habilitar el hotel sanitario, podemos descargar pacientes hacia allá. Sin embargo, preveyendo la situación de mayor complejidad, estamos realizando trabajo en esta área para poder recibir a todos estos pacientes en caso que sea necesario habilitar este sector.